Bueno, Mercedes, vamos a hablar de lo que pasaba en la organización Costa Azul de Limpio con el allanamiento a esta casa donde encontraron una importante cantidad de perros de distintas razas. Fue la asociación Olfateando Huellas que vio en redes sociales la situación de estos animales, el ofrecimiento de perros, por supuesto para la venta, no precisamente para la adopción, plantearon una denuncia. La Fiscalía ya no, y el lugar era administrado por un brasileño de profesión médico. Está la Fiscal Alicia Fernández, que va a darnos más detalles acerca de este procedimiento y de qué manera el dueño de esta casa justificó la tenencia de todos estos animales. ¿Cómo le va, Fiscala? Buenas tardes. Buenas tardes. Fiscala, ¿cuántos animales pudieron encontrar en esta casa? 25, de los cuales 8 eran cachorritos que tenían aproximadamente 15 días de nacidos. ¿Estaba la mamá también? Estaba la mamá, sí, estaba la mamá. Ah, justamente estamos compartiendo imágenes, o sea, de la raza Shih Tzu son los recién nacidos. Así mismo, así mismo. ¿Qué otras razas encontraron, Fiscal? Husky, una hembra husky, después una pastora alemán, también hembra, pomeranian y caniche, mezcla de caniche y con otra raza que no recuerdo ahora. ¿Con George's? No, creo que era maltés. Ah, ¿y qué dijo el dueño de esta propiedad? ¿Es el dueño o es el cuidador? No, es un inquilino, es un inquilino, él alquila esa propiedad. Él es un médico que está haciendo su pasantía acá en nuestro país. Eso es lo que él manifestó. A mí no me consta nada porque él todavía no acercó ninguna documentación, nada que pueda avalar esa situación. ¿Médico, doctor, en medicina? En medicina, sí, médico de humanos, por llamarlo de alguna forma, no es veterinario. Entonces, él manifestó que él tiene estos animales porque tiene pacientes que muchas veces sufren de depresión y que él les entrega como soporte emocional y, a cambio, ellos le dan una suma de dinero para el cuidado de estos animales. La existencia de ese tipo de terapia o de sostén emocional existe, ¿sabes? Claro, sí. Lo que no sabemos es si es cierto lo que él está diciendo, ¿verdad? Que después la fiscalía va a ir corroborando con la investigación que voy a iniciar a partir de todo esto, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir que sea cierto o no lo que él manifiesta. Eso es lo que él dijo cuando yo le pregunté por qué tenía tantos perros. Pero después, con el correr del procedimiento, se fue contradiciendo y manifestó también que él le daba esos animales que los criaba, ¿verdad? Algunos son recién nacidos, otros ya son un poquitito más grandes y que les solía entregar a amigos brasileros en adopción. Esa es otra de las cosas que manifestó. Esa es la segunda versión. Esa es la segunda versión. Entonces yo le dije que, porque él se desesperó, obviamente, y me dijo cómo podía solucionar eso. Y yo le dije, eso hubieras pensado antes de montar todo esto, Leo, porque así como están las cosas, se nota de que acá los animalitos no están en condiciones porque estaban en una especie de caula de madera. Sí, vemos las imágenes fiscal y justamente tampoco es improvisado. O sea, esto se fabricó especialmente para la permanencia de los animales. Con estas bajas temperaturas preocupa un poco las condiciones en las que estaban. Ahora, doctora... No, es lo más apropiado porque esas maderas se pueden astillar en las almohadillas de los animalitos. Aparte de eso, estaban en dos pilas y como estas son de madera, de rajas de madera, por decirlo de alguna forma, ellos desecan u orinan y eso cae sobre los de abajo. Claro. Ay, no te puedo creer. Hacía su necesidad arriba y filtraba abajo. Claro. Exactamente. Entonces, era una situación así muy... Él decía de que eso venía una persona que se encargaba de limpiar. De todas maneras, imagínense una madrugada completa con los perros en esa situación, ¿verdad? Ahora, fiscal, presentó documentos de que los animales están sanitados. También le pedí y me dijo que esos documentos tenía su esposa y que él oportunamente iba a acercar. Es lo que me dijo. Y oportunamente es cuando, fiscal, ¿usted lo emplazó? Sí, él tiene que presentarse ante la fiscalía con un abogado de su confianza o para que le asista a la defensa pública. En ese momento, como es un allanamiento, aparte de estar rescatando los perritos, se hizo una búsqueda porque encontramos vainillas. Yo divisé vainillas también ahí y algunas estaban percutidas y otras no. Entonces, me llamó la atención eso y le ordené a la policía que haga una búsqueda, un cateo ahí dentro de la casa, a ver si se encontraban armas o alguna otra cosa. ¿Dónde estaban las vainillas? Estaban en un mueble que él tenía por la pared. O sea, usted, presumiendo lo peor, podemos decir que sacrificó a algunos animales. Exactamente. Por supuesto que a mí me tiene que pasar todo tipo de cosas por la cabeza, lo cual no significa que haya ocurrido, pero justamente para eso es el procedimiento de allanamiento. ¿Y dónde están los perritos ahora? Están, le llevaron Bienestar Animal, que es el encargado de la dirección de Bienestar Animal, que acompaña al procedimiento, hace el rescate, después ellos se van y ven el estado de salud en la clínica que ellos tienen, de todos, porque encima, como les dije, estaban los cachorritos recién nacidos. Y parte de ellos, para que estén, vamos a decir, porque como eran muchos, mejor cuidados y mejor atendidos en el sentido de que tienen que ser controlados, un grupito se fue con la gente que hizo la denuncia para ayudar también, ¿verdad? Porque es un trabajo grande esto, que son... la organización está olfateando huellas, algo así. Ahora, fiscal, ¿algún aparato electrónico, algún celular en donde se pueda revisar si es que ellos efectivamente estaban ofreciendo a través de redes sociales estos animales? ¿Lograron encontrar? No, nada de eso, pero en algún momento la denunciante le encara a esta persona y le dice que ellos estaban ofreciendo las redes, que él estaba ofreciendo... ¿Y qué dijo? Y nada, se cayó y él dijo que en su momento él va a aclarar cualquier cosa que tenga que aclarar en sede de la fiscalía, que él también está esperando un abogado y que, bueno, era todo su derecho, ¿verdad? Ahora, doctora, ¿ante qué tipo penal estaríamos? ¿A qué se expone? ¿Y a qué se expone? Y se expone a una sanción que va hasta los dos años de pena carcelaria, multa y también la imposibilidad de por 10 años tener mascotas. ¿Y su situación migratoria cuál es? Y eso no sabemos, eso también voy a investigar, varias aristas se van a abrir acá y voy a empezar a investigar. Ahora, lo importante era hacer el rescate de estos animalitos que no podían continuar ahí porque el Estado era catamitoso en el sentido de que había barro, la pastora alemana estaba atada en un lugar donde también había barro, podían empezar a tener hongos... Y con el frío que hizo entre anoche y ante anoche. Una serie de cosas, ¿verdad? Y el protocolo como prioridad era rescatarlos a ellos y después veíamos lo otro y se abre un proceso para este señor. Qué suerte que intervinieron y pudieron rescatar a estos... Realmente, yo creo que la tercera hipótesis, la de la venta, es la más... La más fuerte. La más fuerte porque si es para ayudar a personas con alguna situación de presidio, por ejemplo, con cualquier perro puede ser, pero acá estamos hablando de distintas razas y precisamente son razas costosas. Sí, muy costosas y es lo mismo que otra de las razones del maltrato. Estos animales tienen alimentación especial y ahí no estaban diferenciados ni discriminados. Todos comían lo mismo, todos estaban en esa situación, ¿verdad? Los más chiquititos, los medianos, los grandes, o sea, no había ese tipo de cuidados. Y bueno, es también lo que yo pensé inmediatamente, pero vamos a ir viendo qué más hay detrás de esto, porque así aparentemente está una fachada como esta, pueden haber muchas cosas. Sí, tiene razón. Entonces, como es un extranjero también, tengo que ver toda esa situación. ¿Está detenido él? No, no está detenido. Él está en libertad, pero le dije que tiene que buscar un abogado y le expliqué que si no tiene un abogado particular en su confianza, la defensa pública le puede asistir. ¿Dónde hacía supuestamente su pasantía en el Hospital de Limpio? En Villa Elisa, me dijo. En Villa Elisa. Yo le pregunté también si él tenía algún documento, alguna para la... porque se necesita para eso, para criar y para ese tipo de cosas. Sí, carnet de criado. Sí, entonces él no se dio, como es extranjero, se salió por la tangente y le dijo, bueno, vamos a hacer algo. Usted me acerca toda la documentación que tiene a la fiscalía y le dije lo del abogado, tiene que ir acompañado a un abogado o de la defensa pública, como le repito, si es que usted no tiene, pero tiene que presentarse el lunes para esa declaración. Perfecto. Navatoria. Perfecto. Fiscal Alicia Fernández, muchas gracias. Por nada, cuando guste. Yo quiero reiterar esto, Aníbal. Miren las condiciones en las cuales se están criando los animalitos que después tiernamente compramos, ¿verdad? Hay muchas irregularidades detrás de lo que se ve en una foto de un cachorrito. Hay maltrato animal, hay perritas que están siendo tratadas para parir todo el tiempo, no necesariamente son bien tratadas, los animales no son bien sanitados y viven en este tipo de condiciones completamente precarias. Dejemos de comprar perros y adoptemos perros, que muchos hay. Te das la vuelta y encuentras un yagüe en la calle. Así que esa es la mejor tirada. Una vez que empecemos a adoptar todos los perros que tenemos en la calle, este negocio va a dejar de funcionar. Y voy a hacer una analogía. Y por robarse una vaca, 10 años de cárcel, y ustedes escucharon la pena máxima para gente que explota animales, 2 años o multa. O sea, no te vayas a prisión. Complican algunas reglas de conducta y ya está. O sea, hay que sancionar con mayor gruesa este tipo de situaciones, este tipo de maltratos contra los animales. No porque sean perros o gatos, ¿verdad? Sino hay que ser más rigurosos en este tema. Bueno, vamos a hacer una pausa y recordarles que...